Yo soy un alegre pastor, que vengo de aguas calientes, y con regalo al niño, aquí les traigo un presente, aquí les traigo un presente. Yo soy una pastorcita, que vengo de tinaquillo, y como regalo al niño, solo le traigo un cuartillo, solo le traigo un cuartillo. Levanten pastores, levanten pastores, vamos a Belén, adorar al niño para nuestro bien, adorar al niño para nuestro bien. Hay muchos que tienen, hay muchos que tienen, al niño por juego, y se acuerdan de él, que están enfermos, y se acuerdan de él, cuando están enfermos. Levanten pastores, levanten pastores, de los ojos verdes, adorar al niño que está en el pesebre, adorar al niño que está en el pesebre. Y Santísima Cruz, Santísima Cruz, dame tu valor, que en tu campo santo me priva el Señor, que en tu campo santo me priva el Señor. Cuando a ti te digan negro, no te pongas a llorar, porque negro fue monaga si nos dio la libertad. Ay, 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 si nos dio la libertad, cuando a ti te digan negro, no te pongas a llorar. El cuatro llora en silencio y el furruco su dolor, porque se nos fue pa'l cielo el maestro Pedro León. Ay, 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 el maestro Pedro León, el cuatro llora en silencio y el furruco su dolor. Me gusta puerto cabello por pasear la calle real, por ver los marineritos barlo venteando en el mar. Ay, 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 barlo venteando en el mar. Me gusta puerto cabello por pasear la calle real. Cuando a ti te digan negro, échate una sonrisita, porque el color que tú tienes ni con A se se te quita. Ay, 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 ni con A se se te quita. Cuando a ti te digan negro, échate una sonrisita. Y adiós hermanita Juana y adiós padre Bernabé. Será hasta el año que viene que nos volvamos a ver. Ay, 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 que nos volvamos a ver. Adiós hermanita Juana y adiós padre Bernabé. Cuando a ti te digan negro, no te pongas a llorar, porque negro fue monaga si nos dio la libertad. Ay, 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 y nos dio la libertad. Cuando a ti te digan negro, no te pongas a llorar. ¡Vámonos pastores! Ya nos vamos los pastores, ya nos vamos caminando, porque aquel niño Jesús siempre nos está esperando. Ay, 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 siempre nos está esperando. Ya nos vamos los pastores, ya nos vamos caminando. Está bailando el cachero, también el titirí. Bailan la vieja y el viejo, bailan Javier y Juan Luis. Ay, 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 bailan Javier y Juan Luis. Está bailando el cachero, también el titirí. Ay, 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 ay. ¡Vámonos pastores! ¡Vámonos pastores! Gracias.